Hoy América TV estrena la serie especial Valencia es tuya. Adriana Navarro y la productora Ana Cristina Carrodegas nos van a enseñar toda la magia de esta linda ciudad. Y muy importante, nos van a traer la receta original de la paella valenciana que para sorpresa de muchos, pues no tiene marisco, lleva pollo y conejo. Así que miren, papel y lápiz que vamos a comer paella valenciana. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. ERE Europa, cada detalle cuenta. Efectivamente, comenzamos esta serie especial en el mercado de Valencia, el más grande de España y uno de los más importantes de Europa. ¿Y por qué en el mercado? Porque hemos venido a comprar los ingredientes necesarios para preparar la típica paella valenciana. Algo que caracteriza la tierra de Valencia, ubicada a orillas del mar Mediterráneo, son sus paellas. Y hoy nos enseñaron a cocinar la tradicional compuesta de verduras, pollo y conejo. Para ello compramos los ingredientes en el mercado central, uno de los más antiguos y grandes de Europa. En la paella valenciana utilizamos las dos judías verdes, rochet, feraura y las dos judías blancas, o mejor dicho, las legumbres frescas. Después compramos tomate, azafrán, pimentón rojo, un ramito de romero y, por supuesto, el arroz. Este, por ejemplo, es el bomba. ¿Ves? Como pueden ver, el pollo y el conejo deben estar cortados en trozos pequeños y con hueso para darle más sabor a la paella. Y del mercado a la clase de cocina. Así que, tomen nota. Bienvenidos, antes que nada, a la Escuela de Arroces y Paellas de Valencia. Mirad, hoy vamos a cocinar aquí nuestro plato típico valenciano con una receta que tiene más de 250 años de historia. Empezamos encendiendo el fuego y después vertimos el aceite. Vamos a dejarlo caer en forma de hilo. La mancha se va extendiendo. La mancha de aceite tiene que llegar a mis pulgares. Llegar a mis pulgares. Olmo. La cantidad de carne es dos trocitos de pollo y dos trocitos de conejo por persona. Vamos a coger toda la carne y la vamos a poner encima de la mancha del aceite. Cuando cogemos la carne y la ponemos encima de la mancha del aceite, no la tocamos. La vamos a dejar que se selle para que los jugos de la carne no salgan fuera. Hacemos así con fuerza porque se nos ha sellado la carne. Y le damos la vuelta. Así. Y tras ello, las verduras, las pudrías verdes y blancas. Después se echan a la paellera tras retirar hacia los bordes la carne. Cuando las verduras ya están hechas, se retiran también hacia los lados y seguido el tomate. Ahora es el momento de añadir el pimentón. Unas dos cucharadas encima del tomate y se mezcla todo. La cantidad de agua que le vamos a poner a la paella es aquella que nos falte un dedito como para que se salga del recipiente. Tras el agua añadimos cuatro pizcas de sal y tres pizcas de azafrán. En España nosotros somos productores de azafrán y un kilo cuesta 4.500 euros. Utilizamos un arroz redondo. Voy a dibujar una línea fina y estrecha que vaya desde aquí hasta aquí. Sujetamos la paella y vamos a distribuir el arroz por debajo de los ingredientes. Por aquí. Y ahora ponemos máximo los dos fuegos. Y lo dejamos. Vamos a esperar a que deje de haber burbujas por toda la superficie. Cuando ya no veamos que hay burbujas, apagaremos el fuego. Pero para los valencianos, cocinar una paella es sinónimo de fiesta y de celebración. ¡Ice! ¡Bravo, Ice! Cuando empecemos a oler a tostado, entonces contaremos de 10 a 0. Adriana, el fuego del centro al máximo. ¡Mmm! Huele, huele. Adriana y Cristina. Así. Ya es ok. ¡10, 9, 10, 10, 10, 10! ¡Bien! ¡Bravo! Vamos a llamar a la señorita Adriana. ¡Sí! Espero que hayan tomado nota para prepararla desde sus hogares. Nosotros continuaremos paseando por Valencia, España y mañana se lo mostramos. Soy Adriana Navarro para América Noticias. Gracias por ver el video.